Yo describiría a la colectiva de actrices argentinas hacia afuera como una organización de mujeres, actrices y de diversidades sexuales también, que estamos a favor de los derechos de la mujer y de los derechos humanos. Vivimos en un sistema capitalista donde el régimen que impera es un régimen machista y muy violento sobre la mujer y sobre roles sumisos en relaciones de poder. Si bien nosotras denunciamos a un actor, en realidad la denuncia le hizo Telma y nosotras la acompañamos, nosotras no planteamos el Michu, no planteamos el yo también, nosotras planteamos el mira como nos ponemos. Creo que los dos movimientos intentan visibilizar un entramado de poder. La consigna del no es no va de la mano con el mira como nos ponemos, que tiene que ver con esto de poner límites, sobre todo en relaciones de poder. Cuando una persona dice que no, no es no. La repercusión que hubo después de la conferencia de prensa nos sorprendió mucho. Estamos contentas por eso, creemos haber logrado el objetivo y como que fue un despertar, siento yo, porque se triplicaron los llamados a la línea 144 y ahí no solo se ve la cantidad de abusos que hay y femicidios, hasta invisibilizados, sino que también lo que se evidencia es la falencia del Estado. Lo que le diría a cualquier víctima de abuso es que hable. Hablar es lo primero, denunciar, no sentir vergüenza, no sentir culpa. Mi pedido personal y casi que diría de toda la colectiva de actrices argentinas es que salgamos a las calles a luchar, porque yo creo que toda conquista de los derechos humanos se logró en las calles, con las luchas, con las marchas, alzando la voz. ¡Suscríbete al canal!